MASTER TUTORIALES PRESENTA Hola que tal amigos de youtube, bueno pues bienvenidos a un nuevo video tutorial, les habla como siempre MASTER TUTORIALES Y bueno pues lo que hoy vamos a aprender a hacer es como darle mantenimiento preventivo a nuestra computadora Bien, para esto no vamos a descargar nada, todo lo vamos a hacer con las herramientas que ya vienen preinstaladas en nuestro windows Empecemos, lo primero que tenemos que hacer es teclear inicio más R y escribir %TEM Una vez que ya lo tenemos damos enter y nos va a abrir una carpeta Esa carpeta es donde se alojan todos los archivos temporales de todos los programas Vamos a seleccionar todos los archivos, le damos eliminar, algunos no se van a poder eliminar Los que no se eliminan son porque actualmente se están ejecutando El segundo paso es eliminar todos los archivos que están en el disco duro Los archivos que vamos a eliminar son aquellos archivos temporales y que están alojados dentro de nuestro disco duro Para eso nos vamos a disco local C, propiedades y aquí en esta ventana lo que vamos a hacer es liberar espacio Aquí no se preocupen, no vamos a eliminar ni fotos, ni documentos, ni archivos importantes Simplemente vamos a eliminar todos aquellos archivos temporales o aquella basura que se aloja en el disco duro Una vez que ya termine de cargar nos va a aparecer esa ventana y algunas veces no está marcado en algunas partes Aquí lo importante es marcar todo lo que está en esta parte de aquí No se preocupen, no es nada importante como sus fotos o sus documentos Simplemente es archivos temporales, archivos de registro y todo eso se va acumulando y genera actualmente megabytes en mi computadora Yo simplemente le doy aceptar y aquí le doy eliminar Aquí empezará a liberar el espacio y a eliminar todos estos archivos temporales Y ya por último limpiar muy a fondo tu computadora Puede ser con aire comprimido o con algún aparato que expulse aire como es una secadora con aire frío Como lo muestro en el siguiente video Y bueno pues hasta aquí el video tutorial de hoy Espero les haya servido y les haya gustado No olviden comentar, suscribirse, compartir este video Muchísimas gracias a todos los que los hacen Y bueno pues nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial Y si tú quieres que hagamos algún tutorial no olvides dejarlo en un comentario O en la página de Facebook y con gusto estaremos haciendo el tutorial Un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial Hasta luego